Regresamos con más análisis en Así Estamos. Le vamos a robar a nuestro invitado unos minutitos para ver imágenes y informarnos también de primera hora o de primer momento la llegada del Papa al Congreso. Y se prepara allá en Estados Unidos a un nuevo discurso, un momento más de esta gira, pero muy importante el Papa en este nuevo momento recorriendo Estados Unidos. Legisladores de todas las tendencias y confesiones religiosas se han comprometido a hacer una pausa en sus discusiones y la disfunción que los caracteriza para escuchar al pontífice. Asistirán a la sesión de jueces de la Corte Suprema, secretarios del Gabinete y otros invitados. Esto es en este momento, es transmisión en vivo. Gracias a CNN, legisladores están buscando obtener réditos de las posiciones del Papa. Los demócratas están encantados con su apoyo a la reforma de leyes de inmigración, así como la lucha contra el cambio climático y la disparidad de ingresos. Un republicano anunció que boicotearía el discurso debido al activismo de Francisco contra el cambio climático. Pero el presidente de la Cámara Baja, John Bonner, un antiguo monaguillo que invitó al Papa luego de intentarlo sin éxito con sus dos predecesores, ha rechazado los temores de que Francisco agite el avispero en cuestiones de momento. Y hay expectativas, rumores, apreciaciones, pero será hasta que el Papa pronuncie sus palabras que conoceremos exactamente el mensaje que trae el Papa a la sociedad norteamericana y por consecuencia también a las sociedades del mundo, así como lo escuchamos en Cuba, ahora en Estados Unidos, con mensajes que impactan principalmente en el tema de la familia, en el tema de la misericordia, en el tema de la solidaridad, en el tema de una sociedad más receptiva a tratar de ayudar a quien más necesita. Así que estaremos pendientes de esto, es en vivo de última hora. Luis Mario Rodríguez con nosotros, director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades. Nuevamente gracias por acompañarnos, Luis Mario. Gracias Rafael por la invitación. Se vive un momento político importante en Centroamérica. Creo que hay una ciudadanía que empieza a despertar y a ser más exigente con sus políticos y vemos políticos que quizás van en retroceso. ¿Ahí está el punto de tratar de educarlos? Bueno, efectivamente. A ver, la formación no ataca lamentablemente a alguien que no tiene principios. Alguien puede tener dos maestrías, tres doctorados, pero si no hay principios, si no hay virtudes, si no hay un estilo de vida que sea consecuente con los valores que la política exige y que los ciudadanos exigen, pues lamentablemente no vamos a tener impacto. Pero no podemos pensar en esos políticos que quisiéramos pensar que son la excepción, que no tienen valores ni principios, sino que queremos pensar en aquellos liderazgos políticos, sociales, empresariales dentro de la sociedad civil que quieren formarse y que quieren responder a estas nuevas exigencias que el siglo XXI y que particularmente esta década nos está dejando. No solo en Centroamérica, lo vimos en la primavera árabe, lo estamos viendo en las exigencias que hacen en Brasil, por ejemplo, muchas manifestaciones en México y ahora en Centroamérica donde los ciudadanos han comprendido que solo exigiéndole a los políticos y a los partidos pueden entonces obtener el cumplimiento de sus promesas. Pero nosotros entonces al observar esta situación y digamos que no fue coyuntural porque no es que estamos abriendo la escuela por lo que está sucediendo en Centroamérica, este es un proyecto que traíamos desde hace año y medio y que visitamos algunas otras escuelas en la región para conocer sus modelos y adaptar a las necesidades del Salvador y de la región. Pero bueno, coincidió la apertura en una fecha en que los ciudadanos están siendo mucho más exigentes con políticos mejor preparados. ¿Qué significa educarse en democracia y gobierno? Bueno, básicamente aprender aquellos cimientos, aquellos fundamentos del Estado que le permiten a todo líder entender cómo debe funcionar un país, una nación. Estamos hablando de cómo fortalecer a los partidos políticos, muchas veces hablamos de ellos pero no entendemos cuáles son las características que necesitamos ajustar para que los partidos sean más democráticos, más transparentes. Hablamos también de entender el sistema electoral, ya no solo de discurso o saber que la sala de lo constitucional ha emitido unas sentencias, sino entender cómo se afecta o se beneficia un sistema cuando ajustas uno u otro elemento del sistema electoral, aprender a decidir qué políticas públicas son las que benefician a los ciudadanos y cómo las debes evaluar, entender mejor cuál es el impacto que tienen funcionarios profesionalizados, esto es, funcionarios que se preparen, que hagan carrera en el Estado, que por lo general no lo atendemos en nuestros países. Esas y otras áreas como la comunicación política, como el análisis de las decisiones públicas, todo el tema que tiene que ver con el análisis de información de los medios de comunicación, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, el análisis de la economía nacional, de todos los indicadores de desarrollo social, van a ser estudiados como asignatura dentro del primer diplomado que la escuela dará. Y todo eso, Rafa, contribuye a que la democracia no solo sea una democracia que nos permite elegir, sino que también nos permite exigir. Y a aquellos a los que le exigimos deben estar preparados para responder. ¿Va a funcionar a través de diplomados? Efectivamente, una de las herramientas es esa, el diplomado, pero también vamos a tener cursos especializados, vamos a tener conferencias, debates, intercambio de profesores con organizaciones que cumplen los mismos objetivos que Cade, pero el plato fuerte de la escuela por ahora serán los diplomados. ¿Y que salva la matrícula? Bueno, muy bien, estamos muy contentos, sobrepasó nuestras expectativas, Rafa. En esta primera edición, nuestra intención, porque así lo pidió el cooperante de la Fundación Alemana Hans Seidel, fue becar básicamente a representantes de distintas organizaciones públicas y privadas. Fueron más de 40 las organizaciones a las que invitamos, y bueno, hemos tenido respuesta de más de 30. Te puedo decir que más del 85% de las instituciones respondieron, entre partidos políticos, secretarías y ministerios del órgano ejecutivo, salas en la Corte Suprema de Justicia, asesores y miembros de los partidos que ya te mencioné, miembros de los medios de comunicación, tanto televisión como prensa escrita, y tenemos también representación de organizaciones de profesionales, específicamente la Federación de Abogados del Salvador, el Centro de Estudios Jurídicos, y otras organizaciones empresariales. Hemos tenido que, pues, elaborar una lista de espera para aquellos que, bueno, lamentablemente por efectos estrictamente de espacio, no vamos a poder aceptar en esta primera edición. Hay entonces, Rafael, una demanda importante de formación en el ámbito de la democracia. Y eso iba a preguntar, porque ha venido de más a menos la oferta académica respecto al tema político. No todas las universidades dan esas materias o esas posibilidades, y quienes tenían estas ofertas las han ido cerrando. ¿Qué es lo que ha pasado en tema de capacitarnos políticamente? Bueno, es que este es un ámbito, Rafael, en el que todos creemos que sabemos. Todos hablamos de política en casa, en nuestro trabajo, en las actividades cotidianas que tenemos. Muy distinto a hablar de, en términos técnicos de economía, o de derecho, o de otras áreas en las que debemos conocer términos más específicos. Debemos entender que, ciertamente, todos podemos hablar de política, pero es importante entender que hay que formarnos y hay que acudir a estas instancias que tú dices para educarnos. Ha bajado la oferta de programas en formación principalmente de los servidores públicos. Hay una sola maestría en el país de ciencia política que la tiene la Universidad Jesuita. Estamos muy retrasados respecto de la región en formar politólogos, en formar especialistas en administración pública. Costa Rica nos lleva décadas. La ciencia política en Costa Rica está muy bien institucionalizada. Guatemala, inclusive, tiene la carrera de licenciatura en ciencia política en la Universidad Francisco Marroquín. Pero, en nuestro caso, no vamos a generar carreras o maestrías o doctorados por el momento. Lo que queremos es un formato de diplomado que le permita a los liderazgos actuales y a aquellos que están formándose, en función de sus horarios de trabajo, entender la base teórica de los sistemas políticos y de la administración pública, pero, principalmente, aspectos prácticos de cómo gobernar, de cómo administrar el poder, de cómo ajustar el sistema político y el sistema electoral para que responda a las demandas ciudadanas. Y, para eso, le hemos pedido al profesorado que, si bien tenga una parte teórica cada una de las sesiones, principalmente vayan a la práctica y hacer un debate entre los estudiantes. ¿Cuánto duran estos diplomados? Bueno, este primer diplomado va a tener una duración de cinco meses, entre octubre de este año y febrero del próximo. Iniciamos el 30 de septiembre con la primera sesión. Será, digamos, diferente al resto porque vamos a tener ahí la inauguración de la escuela también y nos acompañará el profesor pleno de ciencia política del INCAE, el doctor Arturo Cruz, precisamente conversando sobre los sistemas políticos, que es el primer módulo del diplomado, y cómo las protestas sociales y todas estas demandas ciudadanas pueden llegar a afectar y a modificar los sistemas políticos. Entiendo, Luis Mario, que ahí vemos una elección de magistrados de la Corte que se ha vuelto un imposible por una persona, por un interés, ¿cómo vencemos eso, Luis Mario? ¿Y cómo pensar en esa política del futuro a través de estas capacitaciones puede hacer realidad que estas cosas no pasen? Bueno, educándonos, interesándonos por lo que sucede en el ámbito político del país, si somos ciudadanos encerrados en las cuatro paredes de nuestras casas, no vamos a poder impactar las buenas o malas acciones que estén haciendo los políticos en las distintas instituciones. Debemos exigirles que cumplan, forzarles a que se sometan a la Constitución y sólo reclamando y exigiendo vamos a poder hacer que cambien los partidos y las instituciones. Ya lo estamos viendo en algunos países en la región, en América Latina, en Europa, y creo que es importante que entendamos y que también los partidos entiendan que el gigante ciudadano está despertando. En algunos países se va a tardar más que en otros, pero va a despertar y ahí los partidos tienen que estar preparados con las herramientas que ya mencioné, siendo más transparentes, más democráticos, cumpliendo las promesas. Sólo de esa manera vamos a poder hacer cambiar a la clase política. Hacemos una pequeña pausa, Luis Mario. Enseguida volvemos en esta conversación con el nacimiento de la Escuela Centroamericana de Educación en Gobierno y Democracia que está inaugurando próximamente Fusades y estas reflexiones sobre la política en el país. Si hay alguna pregunta, abrimos nuestro teléfono y le recordamos, entre los que descarguen hoy y mañana la aplicación Offer Plus a su celular, vamos a regalar una parrillada para dos personas en Restaurante Los Ranchos, de lujo para recibir el fin de semana, así que apresúrese a bajar la aplicación. Solo tiene que bajarla, instalarla y pues hacerse parte de los usuarios de Offer Plus y va a participar de ese regalo que va a ser entregado mañana. Ya volvemos. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente por la experiencia que yo he pasado, se los recomiendo a los diabéticos. Termos del Río es pura diversidad. Regresamos con más análisis en Así Estamos. El Salvador MedCenter con la medicina del futuro hoy, mejorando la calidad de vida de los pacientes con tratamientos de células madre. Consulte, anímese a ver la ciencia médica de otra manera. Es el futuro hoy, El Salvador MedCenter, es MedCenter.com. Y ya que se acerca el fin de semana, vamos a Termos del Río, termosdelrio.com. Grandes promociones, ofertas para que vea viaje y llegue con toda la familia. Hablamos con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, sobre la escuela de capacitación, la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia. Luis Mario, cuando hablamos de la región, esta institución o este apartado del trabajo de FUSADES para esta capacitación, busca también traer liderazgos de la región para capacitarlos. Bueno, esa es la idea. De hecho, tenemos un consejo asesor dentro de la escuela que está integrado por profesores de mucho prestigio de distintas universidades, tanto de los Estados Unidos como de América Latina, algunos centros de pensamiento, algunas europeas. Me refiero a la Universidad de Oxford, donde están dos profesores dentro del consejo asesor. Pero tenemos también gente muy importante centroamericana dentro del consejo asesor. Te hablo, por ejemplo, del doctor Eduardo Stein, que aceptó formar parte del consejo asesor de la escuela. Él es el ex vicepresidente de Guatemala, un hombre no solo muy reconocido en su país, sino en América Latina. Es un líder que ha, bueno, resuelto problemas y contribuido a resolver problemas tan complejos como el golpe que se dio en Honduras. Él lideró la Comisión de la Verdad en Honduras y también fue el que trajo la CICIG a Guatemala. Nos acompaña también en el consejo asesor don Carlos Fernando Chamorro, que es uno de los periodistas más importantes de Nicaragua, ganador de premios internacionales, un intelectual de primera línea que estoy seguro que nos va a dar también una visión muy clara. Tenemos gente salvadoreña del calibre de Salvador Samayoa, firmante de La Paz, que también forma parte de este consejo asesor. Y que con los nombres que te digo, más los otros amigos de universidades extranjeras, estoy seguro que vamos a poder ir moldeando los caminos de la escuela por un rumbo muy positivo. Hay alguien en el teléfono. Si tiene una pregunta, se la trasladamos a nuestro invitado. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días, doctor. Gracias, doctor. Mi pregunta es, frente a los requisitos que usted ha planteado para los nuevos, para los después de los, de esta, lo que usted va a hacer. Bueno, creo que son un poco más, un poquito elevados, pero a lo que me gustaría a mí que ustedes nos ayudaran a los ciudadanos a tener unas aplicaciones en su página web para estudiar un poco, un poco así, menos académico, digamos, pero a entender un poco más la política. Por ejemplo, yo estoy estudiando arqueología y una de las cosas que yo quiero aprender es ciencia política de mi licenciatura. Y me gustaría que ustedes nos ayudaran a tener unos tips sencillos de política en su página. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable por participar. Excelente comentario. La gente puede sentir que estamos muy elevados capacitando a los líderes, pero la gente también. ¿Cómo? Claro, eso es muy, muy importante. Yo agradezco el comentario del televidente. Sí, efectivamente. Efectivamente, por ahora estamos invitando a gente que ocupa cargos porque queremos que se formen y que en esos cargos, bueno, amplíen su conocimiento e impacten a los ciudadanos. Pero justo los ciudadanos, como lo decía antes, deben entender la política, deben darle seguimiento a los acontecimientos políticos y para eso también tenemos dos vías de conocimiento. Uno, bueno, la escuela hará, algunos programas que serán abiertos al público. Y dos, vamos a publicar también, pero en este caso ya como institución, como centro de pensamiento, como departamento de estudios políticos, bastantes, digamos, papers que hemos venido ya elaborando desde el año 2010, desde que nacimos, para que la gente pueda leerlos, pueda también enterarse qué sucede. No solo nosotros, como departamento de estudios políticos, los cuatro departamentos del Centro de Pensamiento de Fusades, en su página web, www.fusades.org, la gente puede encontrar muchas publicaciones que también se hacen con un lenguaje que es bastante entendible y donde el Departamento de Comunicaciones de Fusades nos ayuda también a traducir nuestro lenguaje técnico a uno más comprensible. Luis Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos por menores de esta nueva iniciativa educativa en política. Y, por supuesto, estaremos por aquí más adelante esperando su visita para analizar los grandes temas de la política nacional, que cada vez se pone más caliente esto. Muy bien, luego ojalá que invites a alumnos de acá y acá para que veas que se formaron bien. No, por supuesto, vamos a ir viendo el liderazgo, cómo va caminando. Vamos al tráfico, enseguida volvemos para un poco de los deportes y tocar así rápidamente otro de los temas nacionales que nos hace falta ver el día de hoy. Ya volvemos. ¡Gracias!